Bienvenido a nuestro canal en YouTube. Simplemente para suscribirte tenés que cliquear acá al costado y a partir de este momento ya va a estar suscripto. Vas a poder ver secciones que ya nos dejamos en la página, en Vorteriz.com. Vas a poder ver las secciones. Vas a poder encontrar, ¿quién te dice? Material exclusivo. Seguinos, visitanos y si no, también nos encontrás en Vorteriz.com. ¿Se lo vamos a ver? Sí, vamos.